Tome, bueno, Julio. Toma 7. Vale. Bueno, ya estuvimos hablando un ratito. Sí. Y le comenté lo que había sucedido, el mal entendido y cuál era tu decisión. No, pedirle disculpas si se sintió ofendida. Mi intención no era hacerla sentir ofendida. Si vos venís y me decís, no tengo para comer, no tengo ningún problema para darte la comida. Julio nos conoce, nunca hablaríamos mal de un alumno, por atrás. Mirá, no sé cómo remediarlo, te pido disculpas. La verdad que yo defiendo a mi cliente, si vos querés comer en el comedor, estás invitada siempre. No tenés por qué sacarle la comida a los otros. No me gusta que me digan mentiroso, porque yo no soy ningún mentiroso y yo siempre anoto a la gente que come. Entonces yo soy mentiroso. No, 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 yo no dije que seas mentirosa. No te pongas así, porque yo no te estoy acusando de nada. No te estoy atacando. No te estoy atacando. Te pido mil disculpas. O sea, quiero que sepas que yo no tengo ningún problema como... No, yo no te estoy pidiendo disculpas a vos. ¿Dale? Sí. ¿Los aceptás? ¿Los disculpas? No. Bueno. Bueno, yo creo que lo que corresponde, si alguien te pide disculpas, vos me dice... Está bien, pero me está diciendo que le estoy robando la comida a mis amigas. No, no, no digo eso. Sí, lo acabo de decir. No, 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 robando la comida lo dijo a ningún momento. Yo no digo ni nada. Lo acabo de decir, que le estoy sacando la comida a mis amigas. Yo no las estoy sacando, yo no agarro y les digo, ¿saben qué? Denme sus comidas o compartanme sus comidas porque saben que no tengo para comer o qué sé yo. Yo sé que si voy a comedor y digo, ¿saben qué? Necesito comer, puedo anotar, qué sé yo. Pero yo no les estoy sacando la comida, que ella me quiera compartir su comida. Porque sabe que la comida se va a tirar cuando ella... ¿Quién te dijo que se tira la comida? ¿Eh? ¿Quién te dijo que se tira? Y veo, cuando queda un poco de comida se tira ahí. Bueno, no sé, no importa. ¿Por qué no? Sí, por la comida. ¿Cómo te ponés? ¿Cómo te ponés? Y sí, porque me estás tratando de ladrona que le estoy sacando la comida a mis amigas. No tenés por qué sacarle la comida a los otros. Creo que se convirtió como un caballero, vos querías que te pida disculpas, él te pidió disculpas. No sé, porque si no viene mi papá a cablar al colegio y no quiero que venga mi papá. Y esto lo podemos charlar y resolver entre grandes, porque vos sos grande, sos una chica inteligente. Te quiero pedir disculpas si te sentiste atacada. Te vengo de decir que cualquier problema que tengas y necesitas comer el comedor, vos estás abierta a venir a decirme, Tommy, necesito comer. Bueno, no tengo ningún problema, me sobraron 50 milanesas hoy, ¿por qué te voy a negar una milanesa con puré? Eso quiero que sepas. Te pido mil disculpas. Nada más. Creo que corresponde, sinceramente, que se las acepte porque te está pidiendo disculpas, se planteó cómo fue la situación. Fue un altercado, fue una equivocación. Y perdón si te sentiste atacada, yo no te voy a atacar, ¿no? Porque no estoy, o sea, es buscar un problema que no quiero. Esa es la realidad. Buscar un problema con vos, con tu familia, cuando los apreciamos a tus viejos y a vos también te apreciamos. Entonces, me parece ridículo. Por eso también, conforme esta reunión, cuando se lo comenté a Tommy, inmediatamente Tommy me dijo, pero no te preocupes, ya mismo voy a pedirle disculpas. Fuimos, mandamos una preceptora, estaba en examen, no podía salir. Ese fue el motivo. Pero lo primero que me dijo Tommy, cuando yo lo llamé, yo voy, ya subo y le pido disculpas. Ya subo y le pido disculpas. Nació de él. Nació de él. Después dije, mirá, la verdad, me había pedido que le pidieras disculpas. Pero me parece bárbaro que haya nacido de vos, este, tu sentimiento. Mirá. Me parece, me parece, yo no te conozco vos. Yo creo que sepas que yo no soy mala persona y nunca... Y creo que esto va a generar una buena relación de verdad en más en ustedes y que haya una empatía, no, 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 al contrario, este, un enfrentamiento. Porque no tiene ningún sentido, es ilógico, es por una pavada, este... Solucionable totalmente. Entonces, yo en ese momento creo en la palabra de los dos. Creo en la palabra de Tommy, que lo dice de corazón. Y creo también vos, que vos, como me dijiste yo el mar, te pago eso, etc. Confío plenamente. En ningún momento te dije, ni no sé, o tengo que hablar con tu papá. Nada. Sos una chica adulta, te estás recibiendo, estás ingresando a un paso muy importante de tu vida.